Luego de varios días con ambiente cálido, temperaturas por encima de lo normal, este sistema frontal avanza hacia nuestra región entrando por el norte, al centro de Coahuila, el norte de Nuevo León y Tamaulipas. Este frente va a traer condición de lluvia ligera o llovizna, sobre todo a partir de media tarde, también cielo cubierto al este de las montañas, viento del norte arrachado, ráfagas que pueden rebasar los 35, incluso puntualmente los 50 kilómetros por hora y claro, ese bajón en los valores del termómetro, las máximas en gran parte de nuestro estado se van a dar en horas del mediodía en la región citrícola, al entrar más tarde pueden tener un poquito de calor, pero el frente va a llegar para todos ya hacia la tarde y por la noche se va a sentir con ambiente ligeramente a moderadamente frío. Este frente detrás, impulsado por aire que aporta temperaturas mucho más bajas en el estado de Texas y que interactúa con nubosidad asociada a la corriente en chorro en la altura, así que es mayor el potencial de lluvia en ese estado. Pero aquí en Nuevo León tenemos potencial de precipitación, sobre todo ligera, lluvia ligera o llovizna, de manera intermitente para las próximas 24 a 36 horas, como vemos al este de las montañas, poquito mayor los acumulados en Tamaulipas y también en el norte de Coahuila, marcando un cambio respecto a jornadas anteriores. Ahora sí, tenemos ambiente otoñal y bueno, con las temperaturas que se esperan. Ya en el norte del estado esta mañana, condición de llovizna, se va a ir extendiendo gradualmente hacia el centro del estado, en horas vespertinas, con el viento del norte, llega el cielo cubierto a consolidarse, periodos de precipitación, insisto, precipitación ligera o llovizna para las siguientes horas y por la noche, ya con el frente más hacia el sur, el ambiente frío presente, frío ligero a moderado, continúa este potencial de precipitación. Mañana tenemos esta misma posibilidad, 30-40%, aunque pueden haber numerosas pausas, solamente cielo nublado, pero con ambiente de algo frío a fresco. Anahuac va a marcar ya 16 grados al mediodía, la máxima la ha tenido esta mañana, 22 sabinas, 26 hasta 30 grados en la región citrícola, en la parte central de Nuevo León, previo a que entre el frente. El frente va a entrar a la zona metropolitana y a la región citrícola ya hacia la tarde, por ahí de las 2, 3 de la tarde y luego va a seguir su curso hacia el sur, ya entrando por ahí de la noche. Las mínimas hoy, 12 grados en Anahuac, 12 sabinas y cerralbo, 14 a 15 en Monterrey, en Linares y en Montemorelos, Galeana con 10 y Doctor Arroyo con 15, un par de grados menos. Las mínimas para mañana, manteniéndose el cielo nublado y esta condición de lluvia, este tiempo otoñal. Así que váyase con un buen suéter, una buena chamarra si sale en las próximas horas antes de que entre el frente, porque ya en horas despertinas hacia la noche lo va a necesitar. Así que también nos exponga los cambios bruscos de temperatura, muy importante considerarlo. 26 grados la máxima al mediodía, un poquito de calor, en algunos municipios ya hemos visto hasta 30 grados. 23 a eso de las 3, viento del norte presente, cielo nublado con periodos de lluvia ligera o llovizna. Ya a las 6, por debajo de los 20 grados, 15 será la mínima entre las 9 y la medianoche. 20 a 30% la probabilidad de lluvia subiendo por ahí a 40 hacia el jueves, con cielo nublado en diferentes lapsos, puede no estar presente, luego reaparece, puede arreciar en algún instante. Mínima de 13 grados, máxima solamente en 17, poca amplitud térmica el viernes 12, la mínima 18, la máxima se mantiene el cielo nublado con un 50% de probabilidad de precipitación. Sábado, domingo, nubosidad variable parcial, los valores del termómetro se recuperan 25 a 26 por la tarde, todavía a las mañanas ligeramente frías, lluvia eslada todavía es posible por ahí del fin de semana. Mi cuenta de Twitter es arroba davisfa, le deseo lo mejor en este miércoles ya mitad de semana, pásenla muy muy bien, cuídense.